Caminando Juntos Soy el Padre Benjur Soto Cabrera y les acompañaré con 16 programas que nos ayudarán a conocer y a experimentar y profundizar el enfoque directrice de la Conferencia Episcopal Boliviana Para ello, nos acompañarán algunos invitados que con su experiencia de fe y su vida pastoral compartirán con nosotros la vida y misión de la Iglesia en Bolivia Este programa se llamará Caminando Juntos Acompáñanos Caminando Juntos Querida comunidad, estamos dando inicio a este subprograma Caminando Juntos cuando vamos a tratar de compartir con ustedes todo lo que es el enfoque directrice de la Conferencia Episcopal Boliviana Para aquello, hemos invitado al Padre José Fuentes Cano Él es secretario general de la Conferencia Episcopal Padre José, Pepe Te damos la cordial bienvenida a este, tu programa y su programa Caminando Juntos Queremos decirle a toda la comunidad que Padre Pepe es el párroco de la parroquia allá en el alto de la parroquia Jesús Obrero ¿Verdad? Y en este momento nos va a explicar y compartir también parte de su experiencia qué es el enfoque, el enfoque directrice de la Conferencia Episcopal qué es o queremos que nos explique a todos los que nos siguen por este medio El enfoque y directrice es un instrumento de comunión No es un plan pastoral, los planes pastorales tienen que hacerlos cada jurisdicción eclesiástica diócesis, vicariato, prenatura, arquidiócesis o también cada parroquia pero el enfoque nos ayuda a que esos planes pastorales vayan enfocados hacia lo mismo por eso instrumento de comunión e instrumento también de sinodalidad esta palabra que ahora está de moda en la iglesia pero más que una moda es una realidad eclesial que tenemos que caminar juntos no vale que cada uno de forma independiente desde sus luces camine sino el enfoque nos ayuda a caminar todos juntos y si importante es la misión en la iglesia también lo es la comunión porque la comunión es un testimonio ante este mundo tan dividido por tanto, caminar unidos es también algo clave para la misión Muchas gracias Padre Pepe estamos en este programa que lo hemos denominado Caminando Juntos y sobre todo conociendo el enfoque directrice de la conferencia episcopal Padre Pepe usted nos puede decir ¿quiénes han participado de este enfoque? ¿quiénes han participado? ¿quién han sido los artífices para que esto pueda hacerse realidad? Pues querido Benjur, como tú sabes muy bien ha sido un largo proceso un largo proceso donde han participado los vicarios de pastoral de cada jurisdicción de Bolivia los vicarios de pastoral que coordinan todo el trabajo pastoral de cada una de las jurisdicciones han participado las religiosas y religiosos, la CBR, la CBCD, también los presbíteros y el CBL, el Consejo Boliviano de Laicos y al final todo ese trabajo lo han recibido los obispos que lo han trabajado además concienzudamente en varias de sus asambleas este ha sido un tema central entonces al final es un trabajo realmente de todo el pueblo de Dios no es un trabajo que se ha hecho en una oficina aquí en la conferencia sino que hay toda una consulta todo un trabajo sobre la realidad de Bolivia y de ahí surge ya como un fruto maduro un fruto que para orientar el trabajo de todos este enfoque y directrices muchas gracias para todos los que no lo conocen el Padre Pepe es el Secretario General de la Conferencia Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia nos está compartiendo sobre qué es el enfoque directrice antes que terminemos con este pequeño espacio podría darnos un mensaje de ánimo un mensaje que salga así desde el fondo del corazón a todo el pueblo de Dios que nos siguen por este medio bueno pues en este enfoque está recogido realmente las preocupaciones de nuestra iglesia para este tiempo la preocupación por la misión la preocupación por los pobres la preocupación por la ecología entonces acoger esto en cada una de nuestras parroquias es realmente acoger la voluntad del Señor para nosotros que no se haga ningún plan pastoral en nuestra iglesia en Bolivia sin haber leído, estudiado, profundizado, compartido antes bien este enfoque y así traemos un testimonio de comunión ante el mundo muchas gracias Padre Pepe nuevamente con ustedes queremos agradecer la presencia de nuestro amigo y hermano Pepe Fuentes estamos en el programa Caminando Juntos les pedimos a todos ustedes que nos sigan para el siguiente programa Caminando Juntos